Una gran concurrencia se llevó a cabo la celebración del Día de la Madre en Mulchen, actividad que se llevó a cabo en el gimnasio municipal de la comuna y contó con diversas actividades preparadas especialmente para las mujeres. Desde las 15 horas del sábado se efectuó esta actividad que comenzó con la denominada Expo Mamá, en la cual hubo exposiciones, servicios gratuitos de manicure, masajes, peluquería y maquillaje, desfile de modas con trajes confeccionados por mujeres mulcheninas, un concurso de trajes reciclados y la presentación especial del ballet del Liceo Nuevo Mundo y de la tuna de la Universidad de Concepción. El concejal Pedro Amigo se mostró contento de poder aportar para que se desarrolle este tipo de actividades para celebrar a las madres y hacerlas felices. Bueno, la verdad la cosa es que muy contento con esta actividad que recién culmina, que comenzó muy temprano y que obviamente hemos podido percatarnos de que ha sido muy bien recepcionada por todas las madres. Así que contento porque de una u otra manera hemos aportado como siempre un granito de arena dentro de nuestra función de poder hacer felices a nuestras madres acá en la comuna de Mulchen y terminar además con este espectáculo musical maravilloso recordando las canciones de este grupo. Así es que contento y por supuesto feliz de haber logrado nuestro objetivo que es haber llevado felicidad a nuestras madres acá en la comuna de Mulchen. En tanto, Joana Pérez, secretaria ejecutiva del Consejo Regional, envió un saludo a las mamás que participaron de esta actividad. Hola, quiero saludar a todos y a cada uno de ustedes, especialmente a las mamás que participaron el día de hoy en esta maratónica jornada donde hubo desfiles, donde pudieron ver muestras de distintas manualidades y especialmente un show muy alegre para las mamás para celebrarlas en su día. Les quiero extender un saludo a las mamás de Mulchen por todo el trabajo, esfuerzo que dedican a sus hijos día a día. Así que con un cariñoso abrazo, les deseo un feliz día de la mamá, su amiga Joana Pérez. Por su parte, el alcalde Jorge Rivas dijo que hay que ser agradecidos de nuestras madres y por esta razón se preparó esta actividad para que pudieran disfrutar de ella. Bueno, estamos muy conformes ya finalizando este día sábado 13 de mayo. Mañana celebramos el día de la madre a nivel nacional en nuestro país. Por supuesto, esperamos estar también junto a ellas. En mi caso, mi madre está junto a nosotros y por supuesto espero visitarla y estar con ella. Como también les deseo lo mismo a todos nuestros amigos de la comuna de Mulchen. Y hoy día como municipalidad hemos preparado un espectáculo maravilloso con varias actividades desde maquillaje, cortes de pelo, peinado, manicure. También hemos tenido masajistas. Tuvimos aquí también tunas para un grupo de tunas desde Los Ángeles. Estuvieron presentes acá. Tuvimos el doble de Ana Gabriel también o la doble de Ana Gabriel. Tuvimos también a Los Galos y por supuesto con ellos hemos finalizado esta tarde, como digo, maravillosa porque nuestras mamás, las madres, estas mujeres forzadas, estas mujeres valientes que con sus trabajos sacan adelante a sus familias, a sus hijos, para las cuales muchas veces no hay cansancio sino solo valentía y coraje. Por eso tenemos que ser unos agradecidos de nuestras madres, de nuestras mamás porque ellas nos han dado todo. Ellas han sido el pilar fundamental en toda nuestra carrera, en la mía, en lo personal. Por supuesto, mi madre quien no está también lo fue. Pero sin duda la mamá es una parte muy importante de cada uno de los hogares. La actividad culminó con un espectáculo artístico que comenzó pasadas las 20 horas y este tuvo la participación del doble oficial de Ana Gabriel y del grupo Los Galos, quienes fueron muy aplaudidos por el público presente.